por fin un episodio especial en el que hablamos sobre nosotros y es tan especial que víctor ha querido entrar de una forma distinta que nos va a sorprender a todos incluso a mí aquí le vemos apareciendo despacito con al cual se está creciendo en el bosque se está todo hasta que no hay episodio todo el día con la carreta porque esto es lamentable bueno la canción porque yo creo que esto no lo habíamos hecho nunca a mí me lo he hecho muchas veces en nordicwire.com en el podcast creo que es la primera vez que hacemos vamos a hacer lo que se conoce es un ask me anything un ama yo voy a leer porque guillem no sabe leer no vale no puedo entonces vamos a contestar los dos vale ya me he cargado me he cargado las preguntas vale esto hicimos un post y la gente ha preguntado lo podéis ver allí todas las preguntas y vamos a responderlas vale perfecto empezamos m bueno va a ver el problema está de siempre que los nombres de mierda y entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo aquí para leer por eso esto mira además parece que está ordenado por likes parecería que está ordenado por likes y ya pues vamos a comenzar por las más votadas vale m rk leo pues vaya tela si esta es la más votada que que referiría es como que preferís que ya está mal escrito ya no sabe escribir para empezar pero bueno vamos a ver a ver si preferiría es comer un año yo no le no las he leído no no es que vamos a ver es que si a ver admití una cosa si son muy chungas no las vamos a emitir los todos estamos grabando pero va que preferiría es comer una mierda con sabor a helado o un helado con sabor a mierda que lo tengo muy claro sí hombre claro yo se tiene que ser una o una otra si yo seguro un helado con sabor a mierda porque claro que has comido un helado tú te puedes quedar ahí pues si lo dices puede ser además el sabor de la mierda el sabor puede ser como una bomba afetida quiero decir que se haya hecho a que no sea mierda en realidad sino que sea un químico que huele a mí no claro es eso seguro es eso seguro porque si comes una mierda te puede saber una pregunta tan evidente pero luego pero no no es tan evidente porque a lo mejor lo que utilizan para hacer el sabor a mierda te da cáncer entonces que prefiero hombre la pregunta real es prefieres el lado con sabor a mierda que te da cáncer o mierda helada bueno claro si de tener cáncer ha mejorado la bala es cool barcelona vale bueno perdón es cool pc n que entiendo que será 111 es muy fuerte porque te pones tú de nombre de usuario es cool bcn y ya había otro y has decidido no no pues voy a ser el 1 si os hicieran elegir entre un tesla o un dacia con que dacia os quedaríais a duster siempre duster pero es una decisión que me costaría bastante no no yo ya la tengo hay una respuesta por cierto alguien le ha respondido a ver alguien ha dicho con el coche de xiaomi seguro que no perfecto liberati dice cuál es el miedo más tonto que tiene cada uno y cómo se ayudarían mutuamente a superarlo el miedo más tonto el miedo más tonto en mi miedo más tonto es la hipocondria por supuesto de aquí la hipocondría la hipocondria condria el miedo más tonto pero tú no me puedes ayudar a superarlo que es que claro miedos tengo pero que sean tontos si son miedos no son tontos porque depende a muchos miedos que son tontos pero como cual pero no es tonto es un miedo bastante listo que además haces tú biológicamente no te piensas que te lo has inventado tú no ya no es un poco tonto precisamente para sobre para supervivencia pero es tonto en el sentido de que no te aporta nada preocuparte mucho más de la cuenta pero es que lo puedes aplicar en todos los lados hombre tú tienes miedo si tienes miedo a muchas cosas a ver dímelo dímelo la oreja no lo sé dímelo en la oreja no es que no sé es que lo he dicho para decir pero no vale no va a salir x jordan nos no habéis pensado en hacer una serie con un capítulo diario de vuestras movidas yo me parto la polla cada vez que publicáis un vídeo saludos desde canarias bueno eso sería nuestro podcast es que sería nuestro podcast básicamente que es nuestra nuestras historias y nuestras vidas a ver si alguien ha dicho mira y javier le dice tienes el podcast capítulo semanal nordicwire.com por cierto si alguien se ha sentido interesado por esto por nuestras lamentables preguntas tío que que visión de quien de los dos se acabaría comiendo al otro en una isla desierta seguramente depende ese es isla con mucho con mucho calor mucho frío desierta entendemos que es calor con calor sí porque entonces sería yo no existe una isla desierta con frío bueno un iceberg que tú puedes decir que sí puedes decir que serías tú que porque si es frío tuvo al tener más grasa y verías más y yo moriría de frío muy rápido pero si es calor yo 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 estoy en la grasa de momento eso es verdad eso es verdad pues yo aguanto más qué pasa pasa a siguiente pregunta ya está es que nunca responde porque esta pregunta aquí yo yo creo que la verdad es que no no se trata el ama no consiste en que es una pregunta y si me apetece la responde pero no hay que estar forzada mi ama y me lo fue yo cuando quiero tú crees que sobreviviríamos en nadie es la desierta o sea tú tú pero sin nada tú nos ponen una isla desierta tú crees que sobreviviríamos sobreviviría no moriríamos de hecho yo moriría después de comer en de la desierta de hecho si te comiera me daría cáncer es un helado con gusto a víctor o un víctor con gusto al lado por favor esperemos que no pase nunca ama 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 y se ensancha saludos al fan de extremo duro este soy yo no es una pregunta pero me da igual tengo un xiaomi vale muy bien martín san cuánto tardan en hacer las actuaciones que salen en los entrecortes me gustó la del ascensor es una buena pregunta depende depende muchísimo generalmente poco sea lo que más tardamos es en pensarlas aunque no lo parezca nos tiramos al sofá cada uno en su pero ese es el problema lo pensamos en el sofá y alargamos la situación de estirarse el sofá luego pensamos cosas muy idas que molan bastante pero no podemos hacer y al final lo bajamos a la realidad y lo grabamos y entonces lo único que el único factor var y esto con esto podemos tardar 10 minutos más o menos 15 máximo pero el único factor variable es si nos descojonamos al grabar este es el problema esto si esto ya ya tenemos un momento en el que ya ya lo detectamos que nos da la risa y no puedes pararlo y es imposible no nos firmen. ¡No! ¡Pero no! ¡Pero bueno! ¡Oy! ¡Mi compañero! ¡Hostia puta, tío! Ya está, ya está, en serio, ya está. ¡Va! ¡Ale ya! ¡Ale ya ha pasado! ¡Ale ya no fa risa! ¡Te anomenos! ¡ Пока! ¡Tré que so besos deMatt! ¡Or! ¡Oh, quina merda! Estamos perdiendo mucho tiempo. Es que es imposible. No lo es pueden hacer. Que no pueden hacer que te league... No es potfait No es potfait No es potfait Es imposible Y entonces se te puede alargar pues una tarde entera Sí, 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 es que es así Hasta que te enfadas muchísimo contigo mismo Es una mierda porque sabes que te tienes que ir Que tienes que ir a una reunión Que tienes que ir a buscar a los niños y tal Y tú estás allá con una peluca Pero partiéndote el puto culo Sí, sí, en fin Vale, David Way, hombre, esto lo conocemos Ama, ama y sensencia de alma Pero qué es esto, que es una Sí, sí, pero perdona, que es una canción o algo Vuelve a ponerlo esto de ama, ama, ama Y ensancha el alma Saludos al fan de Extremo Duro Sí, debe ser una canción, no lo sé Es que esta gente tiene cultura Saludos chicos, venga esa pregunta Si solo pudierais escoger un libro, un disco Una... Una película, una serie, un libro, una ciudad Una bebida, una comida para el resto de vuestras vidas ¿Qué elegiríais? Hombre, no vamos a responder todo esto, ¿no? No, porque, ¿sabes qué pasa? Que esto ya me lo preguntaron una vez Y tengo muchas dudas entre películas, series y libros Me es muy complicado escoger una preferida Yo voy a responder uno de los productos y tú responde otro Un libro, tú por ejemplo No, comida, bueno, sería fácil Porque solo tengo que elegir entre cuatro Pero aparte de leer, hay otras cosas que están bastante bien Como es estabilidad Estabilidad en la vida La estabilidad en la vida es que la lectura te da estabilidad Pero ¿sabes qué te da todavía más estabilidad? Un estabilizador Un Gimbal Hohen Atención, porque esto yo lo abrí el otro día Y tenía poca fe Dije, hostia, los estabilizadores no molan mucho Fíjate cómo han avanzado Que te van a caer los huevos al suelo Te digo una cosa Te he estado viendo todas estas semanas por aquí con esto Y yo en la vida te había visto tan feliz Escucha, fíjate qué compacto queda este estabilizador Se abre con un solo movimiento Y no es aquello de A ver, a ver, a ver Haces clac, ya está abierto ¿Vale? Ya lo tenemos abierto Sí ¿Vale? Ahora, ¿qué ponemos? El móvil aquí Lo enciendo, ¿vale? Lo doy aquí Botón doble Atendemos Pum Ya está estabilizado Sí Ahora mismo ya está estabilizado ¿Vale? Abro la aplicación de Hohen Tiene flash Pero es que además tiene esta cámara Que es la cámara de inteligencia artificial ¿De acuerdo? Entonces es para que te siga mejor Para que te reconozca, etcétera Porque a veces las cámaras de los móviles A lo mejor son una mierda Sí, sí Entonces podemos girar la cámara Cosas que puedes hacer con esto Pues por ejemplo pedirle que te siga Me puedo poner así Me encaro la cara Y entonces me va a seguir todo el rato Mi cara ¿Y si salgo yo? ¿Vale? Hola No te puedo poner para que te siga a ti también Sí, sí Modos que tiene Tiene modo de seguirte todo el rato De, por ejemplo Hablarle por gestos y toda esta historia Pero es que además dirás Vale, muy bien Pero esto lo tengo en la mano Pero yo quiero hacer una presentación Sí Y que esto me siga ¿Vale? Y necesitaré un trípode para poner esto Sí Puede que ya haya un trípode aquí Y no lo estés viendo ¿Vale? Atención Hay dos palitos aquí abajo Cataclac, cataclac Y un tercero aquí Cataclac, cataclac Y lo dejas quieto Toma Y a partir de aquí Ya te vas siguiendo Ahora puedes hacer que te siga a ti por ejemplo La cara Está siguiéndote Me está mirando en la frente Yo lo he puesto a prueba aquí Hay gente que cuando te habla te mira aquí Sí, sí, terrible A mí me pone nervioso porque pienso Me están mirando a la cara ¿Por qué lo hacéis? Dejad de hacerlo Yo lo he puesto mucho a prueba De correr mucho Y no falla nunca el tracking Aquí tenemos un ejemplo Estás viendo que estaba corriendo Con todas mis fuerzas Y me seguía siguiendo Vale Todo el mundo sabe cómo es Un gimbal de estos ¿Alguna cosa diferente? Cosa que para mí es increíble Tienes por cierto El modo de cambiar De portrait a landscape rápido Sí Haces dos clics aquí Y haces esto ¿Vale? Pim, pim Pim, pim Tiene un modo de atención Que se llama Inception Que es dedicado a la película de Inception Porque va grabándote Mientras todo es gira Antes he hecho uno Y a ver cómo queda Vale Pero básicamente le das tres clics aquí Sí Hace esto Y ahora se pone a grabar un vídeo En el que va a ir girando despacito Ahora está girando despacito Nosotras vamos aquí hablando Y estamos dentro de un modo de Inception Va dándonos vueltas No sé del todo Bueno, somos un poco distintos No, pero no sale Brad Pitt en Inception No, es verdad No sale Sale gente guapa Es lo mismo Y ahora lo último Que para mí es una cosa que he pensado Hostia, esta gente piensa los productos bien A ver, a ver Tú dices Vale, me voy Estoy grabando desde lejos Pero cuando estoy lejos Quiero reajustar un poco Y que haya menos aire arriba Entonces vuelves aquí Haces esto Lo ajustas y tal Sí, claro Vuelves ¿Cómo te quedarías, Víctor? Si te digo que puedes hacer esto Han inventado el mando a distancia Puedes sacar el control Lo sacas Y entonces ya puedes controlarlo remotamente Desde aquí A la distancia que quieres Y desde aquí tienes todos los controles Puedes cambiar de modo Poner a grabar Es maravilloso Bueno, chavales De todos los Gimbals que hemos probado Este nos encanta Y además sponsorizan este vídeo Os dejamos un link debajo Gracias a Joven Que no es la primera vez que nos sponsoriza Pues muchas gracias por apoyarnos Escuentos, links, cupones, bouchers 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 Chao, chao, chao Comida sería pizza, sin duda Para mí Yo también Bebida sería cerveza Yo también Ciudad Yo también Una serie Yo, Los Soprano Segurísimo Es la serie que más me gustó de la historia ¿Sabes qué pasa? Que también me cohibes Porque pienso en series Y tú vas a decir ¿Qué? ¿En serio? A ver, dime una Gossip Girls No, tampoco ¿Sabes qué? Las he visto a estas chicas Las vi en Hollywood Un día que estábamos en Lune Warner Las salieron, no sé qué Las salieron, sí Muy bien Bueno Y un disco Yo el blanco de los Beatles O O Revolver de los Beatles El blanco de los Beatles Es que ya lo hicimos esto Y no me acuerdo nunca Sí, vale Muy bien Pues ya está Salud y forza Albert Saludos desde PR Vale ¿Qué es? Perú Perú Realmente necesitamos Puerto Rico Puerto Rico Ah, Puerto Rico Realmente necesitamos Es que para mí PR es Public Relations Sí Realmente necesitamos más iPad ¿No se necesitarán mejor sistemas operativos para los iPads? ¿Merece que nos llevemos por las compañías y sus anuncios publicitarios? Yo Las respuestas no Porque ya sabéis Esto ya creo que la gente que ya viene por aquí ya lo sabe A mí los iPads me la sudan completamente Entonces yo Si de mí dependiera Yo los borraba del mapa totalmente Y centraba el I más D de los iPads En hacer iPhones más pequeños y delgaditos Yo Tengo el iPad Pro y el iPad Mini Los utilizo en algunas ocasiones A veces cuando voy de viaje, etcétera Y muchas veces en casa Me gusta el iPad Pero nos pasa Tanto en el iPad como en el iPhone Una cosa Y es que Ya se han convertido en algo habitual No es como Ya nos sorprende Ya nos sorprende No, no, es la tele La tele Te la cambias cuando Ya es imposible cambiarse una tele Porque si ya tienes una tele de 4K Como máximo La puedes querer un poco más grande Porque te has cambiado No, lo cambias cuando se te rompe Y tal Pues los iPhones y los iPads Estamos ahí Entonces ahora ya Vamos a dejar de ilusionarnos con eso Vamos a comprar Cámaras analógicas Vamos a comprar cámaras Vamos a comprar Y ahora nos vamos un poco por las ramas Pero cualquier dispositivo Que no esté destinado a producción A nivel profesional En que necesitas estar siempre al último Para encajar en los estándares De lo que estás haciendo No tiene ningún sentido O sea, un iPhone ¿Tiene sentido cambiarse un iPhone Cada dos o tres años? No, es que no Es que no Es que no se puede alargar cinco años Hace cinco años sí Pero ahora nos ha costado Un poco Sí Y además No, cuesta Lo que cuesta No es Como él dice Lo que cuesta ya no es No comprar Lo que cuesta es Resistir al marketing Exacto Resistir al decir Coño, es que claro Hay uno nuevo cada año Si la camarita es un poquito mejor Pues quizás Es que claro Va a ser muy Y no es la misma mierda O sea, los saltos reales Los notas a partir de tres, cuatro versiones adelante A ver, el siguiente Sayonara FM ¿Qué pregunta le harías a tu compañero Para comprobar que no es una IA? Por favor, responder por separado ¿No estamos juntos? Claro Si es un compañero Yo, evidentemente cualquier dato Que sepa que no conoce la IA Como por ejemplo Cosas que nos han pasado En algún momento ¿Puede que yo sea la persona Que más sabe De tu vida privada Y tú La persona que más sabe De mi vida privada Que no sean nuestras parejas? Ah, no lo sé Es muy probable que tú seas una Si no lo eres Estás en el top tres seguro Top tres Va Yo lo estoy en el tuyo Yo no hubiera pensado nunca Pensaba que tú Es que yo no tengo Sí, yo no tengo cosas Vale No, al contrario que tú Yo no tengo cosas raras De Cactus957 ¿De dónde sois? ¿Cómo os conocisteis? ¿De dónde viene el nombre? ¿Os consideráis jóvenes? ¿De nuestros nombres? Sí De nuestros padres A ver, empezamos por ¿De dónde sois? Yo soy Nacido en Barcelona Nacido en Barcelona Isla desierta de Lleida Pero crecido en una isla desierta Que es Lleida Vale Y a los 17 ya otra vez en Barcelona Y vivo en Sant Cugat del Vallès Muy bien Yo nacido en Barcelona Crecido en Valles Oriental Sí Que no es el mismo que el de Sant Cugat No, Valles Oriental Y ya está, ¿no? ¿Y dónde vivo ahora? Barcelona Barcelona ¿Cómo os conocisteis? Nos conocimos trabajando En un medio de comunicación En Cataluña Del cual ahora ya tenemos Más suscriptores que ellos en Youtube Sí Y sumado con otras gentes O sea que vamos bastante por delante ¿De dónde viene el nombre? De NordicWire Sí Es un nombre que nos gustaba Lo registramos Y la idea es que es el nombre De un software ficticio Que nunca existió Que era una especie de Skype Porque cuando empezó NordicWire Empezamos a distancia Yo estaba en Londres Víctor estaba aquí Y entonces era un supuesto programa Que utilizábamos para hablar Era como un Skype Que inventábamos nosotros Y además había un link de descarga Y la gente apretaba Decía Ay no Y la gente decía Me he intentado bajar NordicWire Y no funciona Troleando desde el primer día ¿Os consideráis jóvenes? Yo sí Yo sí Yo también Sí Yo sí Aunque es cierto que yo Estoy Más joven No Yo soy más joven que tú Es normal Soy siete años más joven que tú y yo Pero ¿Cuántos? Siete Aunque no se note Haces años este jueves ¿No? Hace algo Bueno Esto no es irrelevante Porque esta gente O sea Cuando vea esto Ya habré hecho años dos veces Pero Es cierto que estoy teniendo Una crisis de los 40 Desde los últimos cuatro Y todavía no he llegado a los 40 Pues cómprate un Dacia Anjo1030 ¿Qué cámara para grabar en 8K me recomendáis? Blackmagic Depende de lo que quieras hacer también Pero Blackmagic No lo sé O sea, sí Blackmagic así de repente Yo no Claro, es que depende Para grabar vídeo Blackmagic sí Yo no Blackmagic sí es para estar estático En un No Una pocket de estas guapas Yo le recomendaría Depende, claro Es que qué presupuesto tienes Él quiere una respuesta Yo se la doy Si es exclusivamente para vídeo Blackmagic Siguiente pregunta No Yo te diría Mírate la red Claro A ver qué presupuesto tienes Ah bueno, claro No te jodas así Mírate las Sony Venís Estas son Serían las top 3 Y luego Por debajo Que es lo que usamos nosotros Pero sobre todo esta cámara No la podríamos usar en exteriores Esta no Porque es de estudio Evidentemente Pero las otras también Son muy complicadas No, a lo mejor A lo mejor la Sony Está más baja de todas La Sony Alfa Algo ¿No? Joselín Si por temas de salud El médico me dice Que no puedo tomar café Sería una gran puñeta En vuestro caso ¿A qué no podéis renunciar O sería una gran sacrificio? Yo creo que está bastante claro La cerveza Es la cerveza Sin duda Persona 4567 ¿Cuál es su raza de humano Menos favorita y por qué? ¡Hola! ¿Pero esto por qué lo dicen? No, yo no tengo una raza de humano Menos favorita Es que el mero hecho de hablar de raza Ya creo que ya es racista Yo no tengo una raza de humano Menos favorita No, persona Evidentemente Hay países que tienen actuaciones Que no me gustan nada Como los que matan niños Por ejemplo O cometen genocidios O invaden otros países Todos estos son menos favoritos Pero no tienen nada que ver con la raza No Absimiliart ¿Bloque o deportiva? ¿Grado máximo? ¿Qué, qué, qué? Esto es para mí Porque es escalada Ah, vale Bueno, a no ser que tú también Has hecho escalada, de hecho No, no Pero he hecho nada ¿Bloque qué es? ¿Bloque o deportiva? Bloque es escalada Bloque es... No, dentro Ah, ¿y deportiva? Y deportiva es fuera Ah, fuera Así pues yo no diría el revés Hago la zona Fuera seguro Mejor es la naturaleza Ya, pero no puedes ir cada día fuera ¿Y grado máximo? Grado máximo en bloque será un... 6,5 o 7 No vacíes, eh No vacíes 6,5 o 7 Y en deportiva 6A Máximo Oscar Guerrero 62 No contesto porque yo no hago escalada Oscar Guerrero, de hecho Me hice... Una vez que hice La última vez que hice Me hice daño aquí Que tuve que operarme Sí, sí, sí Me acuerdo, me acuerdo Oscar Guerrero 62,94 Es que mover mi peso No es mover tu peso Bueno, de momento Sí, sí No, no Estoy a tope ¿Sabes qué? Esto no es broma ¿Sabes qué hay? Ahora no recuerdo quién era Pero la escalada es mucho De balance entre fuerza y peso Sí Es muy importante Entonces tú puedes estar petadísimo Y ser muy grande Y tener mucha fuerza Pero tienes que levantar Pues hubo un escalador Que se pasó un mes En una silla de ruedas Para perder el peso De las piernas Es fuerte esto Hostia, pero me parece increíble Es fuerte Y funcionó Al parecer sí Claro, no te interesa Tener mucho músculo Esto es como No hay uno en Family Guy Que está súper cachas Pero va en silla de ruedas Oscar Guerrero 62,94 Saludos desde México Saludos Hola Si tuvieran... México, tío O sea... Yo quiero ir Hace tiempo que quiero ir Yo no me voy Me encanta Si tuvieran que cambiar Hoy mismo a Android ¿Qué teléfono gama alta Elegirían y por qué? Estas son las productos Que me gustan Si por gama alta Puedo decir Nothing Sí Me iría por Nothing Vale, yo tendría dudas Entre Nothing Entre el Pixel Nuevo Y Motorola Porque yo seguramente Ahora mismo Ahora mismo Me compraría el Motorola Flip Porque lleva Una versión de Android Súper pura Casi purísima Y me gusta Por la experiencia Del Flip Que siempre he querido Tener uno Y no lo he comprado Porque sé que va a estar En un cajón Yo iría únicamente O sea, iría seguro Por el Nothing Pero me cabrea un poco Que sea tan grande Es lo único que me jode Pero bueno, me pasa con todos Ahora ya A ver UX Jordan Que creo que este Ya ha preguntado algo ¿Cuál es el aparato tecnológico Que a cada uno Más os ha impresionado En vuestras vidas? Más nos ha impresionado Yo tengo Ahora Ha dicho la pregunta Y me han venido unos flashes Sí, a mí también Yo por ejemplo Me acuerdo Mucho, mucho, mucho De la primera impresión Que me llevé Del Atari 2000 Cuando la descubrí En casa de mi amigo Xavi Azin Ese día Tal Pero te voy a hacer una cosa Aunque las vendí Porque esto no sé Si lo he dicho aquí Pero ya vendí las Apple Vision Hombre El día que probamos Las Apple Vision Sí, las Apple Vision Recientemente quizás Son una de las cosas Más impresionantes A lo mejor el primero Y el último Más impresionantes Y más inútiles O sea, al mismo tiempo Pero a nivel de experiencia La primera vez que las pruebas Sí que es verdad Que te dejan torcido ¿Y sabes cuál otro producto? Yo quizás estoy pensando La llegada de la Play A mi casa Fue espectacular La Play 1 A 1 Pero Yo también recuerdo mucho De entusiasmarme infinito El día que la keynote Anunciaron los primeros AirPods Los AirPods Los AirPods Y luego es un poco Es como triste decirlo así Porque en realidad No fue un de esto No fue una cosa Que sorprendiera mucho A nivel visual Pero para mí El salto de los M1 Para mí fue Una de las cosas Más impresionantes Aquí un gilipollas Ha preguntado ¿Quién es el más calvo De los dos desde detrás? Soy yo Lo he preguntado yo Y lo ha preguntado No sé por qué Era para probarse Pero bueno De momento Fran MK Consola favorita Aquí tendríamos que decir una cosa Consola favorita actual Y consola favorita de todos los tiempos Vale Consola favorita de todos los tiempos Yo probablemente Para mí va a ser Yo probablemente La que he jugado más Sería la Mega Drive Y además fue la que más ilusión me hizo Porque estuve pidiéndola mucho tiempo Fuimos a Andorra a comprarla No sé qué Me acuerdo como Sí Un evento muy gordo Claro yo entre Por tiempo jugado Es Game Boy Sí Y portable digamos Game Boy Y física PlayStation 1 Es donde más Yo portable La Game Gear Que yo jugaba la Game Gear Pero actual Yo diré la Steam Deck Yo diré la Rockalike Porque es la que tengo Pero seguramente Una Steam Deck También me gustaría Wiccas Picas Si tuvieran que usar Un móvil con forma de fruta ¿Cuál sería y por qué? Pero ¿por qué? Si tuviera que usar Un móvil con forma de fruta Banana Siempre Si tuvieran que usar Un móvil con forma de fruta ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacéis estas cosas? Pero ¿Cuál sería? ¿Se refiere a qué fruta sería? ¿O qué móvil con forma de fruta? Me gustaría el iPhone Hay un Nokia Que se llama Banana Phone Vulgarmente Que es amarillo Y es de estos desplegables Y es un poco curvo Y parece un plátano Estoy de acuerdo Que Isaco Un amigo mío Siempre llevaba No sé cómo lo hacía Que en la gasolinera Le regalaban móviles No sé No sé si era en Italia O dónde Pero no te dijo Que se lo regalaban Solamente no robaba No Isaco no has de robar ¿No? No Y siempre llevaba móviles Rarísimos Y era porque los había Dos que yo recuerde Se los habían regalado En la gasolina Y uno era amarillo Muy grande El que se abría Ponía mucha gasolina Entonces José Manuel Fernández 885 ¿Cuál es el aparato tecnológico Sin el que no Podríais pasar el día? No vale el Satisfyer Yo diré el iPhone El iPhone Sí Yo este verano He estado todo el verano Únicamente con el iPhone Cuando he hecho Un par de viajes Y realmente es que el iPhone Es brutal Va tan bien Sí Digo el iPhone Bueno yo he dicho el iPhone Pero sería el smartphone O sea da igual Si fuera un Android Te hubiera dicho que es el Android O sea Como categoría de aparato Sería el smartphone Aquí en estos momentos Que estamos hablando de esto Quiero recordar que Guillén va con un iPhone 11 ¿No? Un iPhone 11 ¿Tú crees que este va a ser el año En el que les vamos a poder decir Les vamos a poder explicar Que te has cambiado A un iPhone nuevo O a un móvil nuevo Un nuevo nuevo no lo sé Joselín 1438 Habéis dicho que os encanta La pizza 4 quesos ¿Cuál es vuestra segunda opción? Margarita para mí Yo Puede que pienses Que es aburrido Lo sé Pero Yo te voy a decir una cosa Aunque soy fanático De la pizza y tal Y mi pizza por elección Siempre es 4 quesos Y le añado Peperon y picante Pero Este verano En Italia Que he estado en Italia He comido bastantes Pizza napolitana Y te juro que ¿Sabes? Napoli ¿No? Sí, sí Te juro que sabes que yo no la tenía controlada O sea, yo no tenía controlado Que la pizza margarita con anchoas Es la pizza napoli No, no, no No sé No me cuadraba Y joder tío Es que a mí la anchoa me encanta Creo que se convierte En segunda opción seguro Me encanta Vale, perfecto Perfecto Por cierto, ahora vamos a comer pizza Sí ¿Iphone 13 Pro o iPhone 15? Es una pregunta interesante ¿Tú qué harías aquí? Yo diría casi 13 Pro Yo iPhone 15 Sí Sí Porque te da igual El otro día lo hablamos esto ¿No? Te da igual la cámara Porque la cámara distinta Es la del telezoom No es la de Sí, claro Ahora que estoy tirando fotos Con más cámaras distintas Por ejemplo, este verano He hecho con la Fujifilm He hecho con una GoPro Etcétera Le doy menos importancia A la cámara de iPhone También te voy a decir una cosa También te voy a decir una cosa Sabéis que yo creo que No sé si lo he explicado aquí o no Pero voy muchas veces de mi vida Voy con un iPhone mini Por ahí Sí, sí Me he encontrado en situaciones Aquello En un carrusel Por ejemplo Por la noche Haciendo fotos a mis hijos Iba con el iPhone mini Y madre Mira que desastre Sí, ¿no? Sí Venga, otra pregunta de estas de elegir Miguel Lángel Yara Vale iPad mini 6 O nuevo iPad Air de 12,9 Ninguno Yo me da esto No es que no sé ni qué es No sé ni qué son Yo, es que claro Es muy diferente Porque una cosa es grande Y la otra es pequeña No lo sé Pues el Air Yo diré el Air porque me gusta más Yo diré el iPhone mini 6 Porque el iPad Air Bueno, sí Probablemente sé que me lo compraría Y comprate los dos Venga Martín Sant ¿En realidad Víctor es millonario? No Lo que vamos a hacer es Definir millonario Está así A ver ¿Qué es un millonario? Estoy bien chachepetei por supuesto ¿Qué es un millonario? Vale Un millonario es... Joder, lo mismo Ya lo tengo Sí, vale Millonario es una persona Cuya riqueza personal Generalmente en términos de activos líquidos ¿Ves? O sea, en cash No, de activos líquidos ¿En cash? ¿Sí? ¿Qué pregunta? ¿Qué es activos líquidos? No Esto puede incluir dinero en efectivo Inversiones, propiedades Y otros activos que se puedan convertir fácilmente en efectivo ¿Pero cuánto supera? ¿Has de ser millonario o qué? ¿No has leído qué? O sea, líquido activo o qué Vemos los dos ¿Quién lo es y qué no? ¿Gama media actual o gama alta de años anteriores? Es una... Me encanta esta pregunta Yo quizás... No, pues si nos lo acaban de hacer Sí, es la misma que antes Pero yo es lo que te digo Yo quizás me decanto más por gama alta de años anteriores Mira qué te digo Yo no lo sé, tío O sea, depende, no lo sé Sí, de hecho estoy convencido, sí ¿Sí? Estoy convencido, sí Yo no lo sé No tengo ni idea Sí Pero yo lo que sí que veo Es que cada vez tiene menos sentido comprarse el iPhone Pro O sea... Ya sí, a las de Ángel... Última pregunta, atención Ángel Sevilla, supongo 96-24 Si Xbox os da el mejor servicio Game Pass No voy a saber la transponder Sí, yo tampoco ya Si Xbox os da el mejor servicio Game Pass en PC Y consola y juegos día uno ¿Por qué jugáis en PlayStation? Pues si yo no tengo ni PlayStation ¿Qué me estás diciendo? Yo porque... Porque a mí me gusta más PlayStation Entonces esto que me estás diciendo No sé de qué es O sea, que en Game Pass están incluidos juegos Que a lo mejor tengo que pagar en PlayStation Ya, pero es que a mí me gusta la PlayStation ¿Sabes? A veces la prioridad no es Que algo sea barato A veces es el disfrute, es verdad Sí No os dejéis llevar solo por que todo sea lo más barato No os dejéis llevar por el chollómetro Sí Oye, esto nos pasa casi cada semana Casi cada semana respondamos preguntas mucho más personales Bueno, y... En NordicWare Mucho más personales Y a veces que nos pueden meter en problemas En problemas Sí Y nos han metido en problemas Si queréis esto Si esto es vuestra mierda O vuestro helado Llámale como quieras En NordicWare.com Chao 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 Gracias por ver el video.